Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. A veces la semana se puede sentir un poco complicada, pero puede que nos falte un porcentaje de energía para poder terminar con todos nuestros pendientes. Pero hoy vamos a respirar un poco y te quiero compartir una serie de afirmaciones que te van a ayudar a recargar energías para que tu mente y tu cuerpo se sientan renovados y puedas continuar con el resto de la semana. Antes de comenzar, toma una respiración conmigo. Inhala muy, muy profundo. Sostén el aire por un momento. Recuerda que puedes anotar estas afirmaciones o repetirlas en voz alta o en tu mente, lo que se te haga más cómodo. Ahora sí, empecemos. Cada día es una nueva oportunidad para brillar con fuerza. Mi energía es mi recurso más valioso y lo uso sabiamente. Hoy elijo llenarme de motivación para alcanzar mis metas. Estoy en control de mi energía y la dirijo hacia lo que realmente importa. Mi energía se renueva con cada respiración que tomo. Encuentro paz en medio de la rutina. Cada momento es una oportunidad para recargar mi alma. Mi cuerpo y mi mente merecen un descanso. Elijo soltar tensiones y abrazar mi calma. Mi energía fluye libremente y llena cada parte de mi ser. Hoy me permito liberar lo que no sirve. Me lleno de energía para enfrentar nuevos desafíos. Hoy recupero mi energía con gratitud y alegría. Mi capacidad de recuperación es muy grande. Mi capacidad de recuperación es muy grande. Hoy me fortalezco. Hoy me conecto con fuentes de energía que alimentan mi alma. Me enfoco en lo que puedo lograr, no en lo que falta por hacer. Encuentro alegría en las pequeñas victorias diarias. Impacto positivamente a quienes me rodean. Me centro en lo que puedo controlar. Y dejo ir lo que no puedo. Mi energía es mi superpoder. La utilizo sabiamente. Hoy elijo enfocarme en lo que está yendo bien en mi vida. Despejo mi mente de preocupaciones innecesarias. Mi energía fluye en armonía con metas y sueños. Hoy elijo rodearme de actividades que me llenen de energía. Me libero de la presión y me permito respirar profundamente. Mi cuerpo se relaja y mi mente se calma. Encuentro inspiración en la belleza que me rodea. Mi energía se eleva a medida que me enfoco en lo que realmente importa. Hoy elijo ser amable conmigo y cuidar de mí. Mi día está lleno de momentos que me llenan de alegría y satisfacción. Mi energía se multiplica cuando me permito disfrutar del presente. Me rodeo de personas y actividades que me inspiran. Me permito desconectar y descansar cuando sea necesario. Me permito desconectar y descansar cuando sea necesario. Me permito dejar ir situaciones que no puedo cambiar. Lleva estas afirmaciones por el resto de tu semana. Y llénate de energía para poder seguir adelante. Te deseo un excelente día. Gracias por haber estado aquí. Este episodio fue escrito por Sergio Venegas. La dirección creativa está a cargo de Alice Escobar. Y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Aura Ramírez. Gracias por dejarme acompañar tu mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.